Oh, pobre ballena. Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli están con ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!